¿Qué tal? A todos los seguidores de Reporte Huasteca nos encontramos en una emisión más de Noti 15, Manuel Pedraza, buenas tardes. ¿Qué tal Simón? Muy buena tarde, estamos ya en una emisión más de Noti 15, vámonos. Hoy 17 de noviembre vamos a hablar, bueno el COVID es el tema mundial en información y bueno pues iniciamos en esta tarde con una noticia pues muy buena para nuestro país y es que en el estado de Nuevo León se inició ya con la vacunación para niños de entre 5 y 11 años de edad, esto es verdaderamente un gran paso para la población mexicana porque es un sector vulnerable, es un sector que se mueve escolarmente y ellos están siendo vacunados a través de un traslado desde la Ciudad de México hasta Estados Unidos hasta Estados Unidos para poder recibir en la frontera de Estados Unidos para poder recibir la vacuna Pfizer, realmente eso es muy bueno y esta campaña de vacunación fue pues digamos que abanderada por el gobernador Samuel García junto con su esposa, con Mariana Rodríguez titular de lo que para que el resto de los estados es el DIF, allá es la oficina de Amar a Nuevo León y por supuesto la Secretaría de Salud Estatal. Así es, fíjate que fueron 18 autobuses los que partieron rumbo al Puente Internacional 2, Juárez Lincoln, donde fueron vacunados contra COVID-19, fueron alrededor de 500 niños, 500 niños los primeros en recibir el biológico. La verdad el gobernador de Nuevo León ha estado haciendo muchos comentarios respecto a ese tema, de que van avanzados, de que Nuevo León es la potencia de los estados en la República Mexicana. Pues hay que seguir los pasos de Nuevo León, hay mucho que hacer en todos los estados, pero vaya gran paso que ha dado Nuevo León en la vacunación para los menores de edad contra COVID-19. Así es, Simón, y pues avanzamos con otro tema por ahí que tenemos, siguen los bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tal como se había anunciado, todos los martes acudirán a manifestarse al Aeropuerto Internacional. Padres de niños con cáncer bloquearon el acceso a la Terminal 1, después de que continúan el desabasto de medicamentos para el tratamiento de sus hijos en hospitales de varios estados de nuestro país. ¿Cómo ves este tema? Pues polémico, porque las personas están luchando por una necesidad primordial, que es por la vida de sus niños. Se sufre mucho el tener un familiar con una enfermedad terminal, desgraciadamente no hay medicamentos como tal, pero quienes son atendidos a través de todo un proceso realmente pueden buscar o pueden encontrar una salvación y luchar contra el cáncer y sobre todo vencerlo. Los padres de familia tienen una postura que debe ser un tanto aplaudida, al menos de mi parte aplaudida, porque el presionar de una forma al gobierno en el área que le corresponde el poder suministrar los medicamentos, pues ojalá que sí volteen a verlos de una manera más específica, pero también es lamentable el hecho de que hay personas que se ven afectadas. Fíjate que le estaba leyendo en Facebook un perfil de un amigo de allá de Chihuahua que preguntaba que incluso había personas ya en el avión y que no podían despegar y precisamente por ese tipo de afectación. Y bueno, pues ojalá que se le solucione a los padres de los niños con cáncer en el suministro de su medicamento. Así es, esperemos que pronto tenga solución a este tema, ya que han sido muchas las críticas, precisamente cómo el desabasto de este medicamento para niños con cáncer no ha llegado. Y pues otro tema, el día de ayer recordemos que hubo una manifestación en varios puntos del estado en San Luis Potosí, donde precisamente maestros del nivel telesecundaria, pues bueno, tenían esta manifestación debido a sueldos, y bueno, la quincena que no la habían depositado y pues creo que funcionó, ya hay algo de solución. Pues lo que te decía, lo que la forma, la estrategia en la que están haciendo presión para que el gobierno voltee a dar soluciones a la población, tiene el resultado. Los maestros ayer hablaban de que era una manifestación pacífica, ellos buscaban no perjudicarnos a nosotros como ciudadanos, sin embargo, de alguna forma tuvimos afectaciones en tráfico, pero no se compara con la preocupación de ellos al no recibir un pago quincenal, y qué bueno que se les están dando soluciones, tuvo resultado esta estrategia, y que ojalá que las autoridades no se esperen a que los ciudadanos hagan ese tipo de manifestaciones para poder darnos las soluciones, porque precisamente las autoridades están ahí, porque el pueblo confía en las gestiones de ellos al proponerte un proyecto de campaña y que ya luego se vayan olvidando de nosotros, no es justo. Nosotros confiamos en el gobierno y ojalá que el gobierno esté poniendo los ojos directamente en la problemática de nosotros como ciudadanos. Así es, fíjate que aquí estamos viendo atrás de nosotros el oficio donde aseguran sueldo y aguinaldo de a maestros tras protesta por pagos en el Estado. Aquí menciona, a través de un oficio con fecha 16 de noviembre, la Secretaría de Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, firmaron por sus titulares Ernesto Jesús Barajas Ábrego y Jesús Salvador González Martínez, respectivamente. Se detalló el calendario para el pago de sueldos y prestaciones laborales. Ahora sí, para regalos, para las fiestas. Tienes algunos amigos, maestros de telesecundaria. Algunos. Hay saludos para mi hermana, por cierto, que está en telesecundaria. Que se moche con algo, que nos toque un poquito. Bueno, un aplauso para los maestros que están consiguiendo que se les esté dando solución a su problemática. Vámonos al siguiente tema. San Luis Potosí regresa a clases presenciales. Ya después de todo este tiempo que hemos estado en confinamiento, por fin se ve un panorama distinto, ya con que los niños empiezan a estar yendo a clases, ya más gente en los salones. Todavía creo que hay diferentes horarios para no hacer todavía la aglomeración muy grande, pero pues es un gran paso. Que ojalá no nos traiga una complicación de retroceder en este avance que tenemos en contra de la pandemia. Así es, fíjate que Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador del estado, informó sobre el retorno a las aulas y aseguró que no se puede vivir con miedo al COVID, un tema polémico y con muchas dudas debido a que, como bien sabemos, en muchas escuelas donde retornaron, pues hubo brotes, hubo ya infectados por el COVID-19. Bueno, y en esta nota nos habla que el regreso a clases presenciales en las escuelas de educación básica de nuestro país ha sido paulatino y voluntario, poco a poco cada entidad de nuestro país ha dado indicaciones para que las y los alumnos regresen a las aulas. Pues es un gran paso y uno de los principales, bueno, parámetros en el cual se va midiendo este tipo de estrategias es cómo está el semáforo epidemiológico. Estamos en verde, casi la totalidad del país estamos en verde, solamente Baja California Norte tiene un color que es amarillo, naranja, creo, no recuerdo bien, pero ya es un gran avance y que ojalá que pongamos de nuestra parte nosotros como ciudadanos, porque la educación es un factor elemental para el coeficiente de los niños, de los jóvenes, que son una promesa para las futuras investigaciones. Así es, así es, Simeón. Y pues también tocando el tema con el gobernador, pues ya hay presupuesto que se ejercerá para San Luis Potosí, para el año 2022, será al menos 53 mil millones de pesos. Es una lanota, una lanota, la verdad. Aquí nos menciona que el gasto privilegiará al desarrollo de proyectos de infraestructura, reiteró en la antesala de que el presupuesto de egresos de la federación se ha aprobado en la Cámara de Diputados, se estima que por financiamiento federal se han asignado al Estado entre dos mil y tres mil millones de pesos. Beneficios para San Luis Potosí, y esto ojalá que sea distribuido de manera porcentual a cada necesidad, lo principal es el crecimiento del desarrollo rural, el apoyo a las personas vulnerables, el mejoramiento de caminos, la inversión en educación, en deporte, en cultura, que hace muchísima falta que los gobiernos volteen a ver a todos los sectores necesitados que impulsen, impulsar educación, impulsar la cultura, el deporte, el trabajo en obras en beneficio social, caminos, todo eso es transformación de nuestro Estado y con esta inversión millonaria, ojalá que el recurso sea utilizado tal cual y que nosotros veamos el beneficio hacia nuestra población, sobre todo los sectores vulnerables, que es de repente donde hay demasiado olvido y que han tocado puertas y no se les han dado soluciones, pero si no vamos a ir a hacer marchas también. Así es, fíjate que el gobernador fue cuestionado en estos días precisamente sobre el monto, mencionaban si iba a alcanzar y él hacía referencia que se iban a ajustar el cinturón, que tenía que alcanzar y que iban a optimizar ese recurso para llegar el mayor número de beneficios a la población más vulnerable, como bien lo mencionas. Creo que el gobernador en los meses que lleva prácticamente ha dado muestra del gran trabajo que busca o que está intentando hacer para los potosinos, trae unas buenas estrategias, ojalá que se sigan viendo, porque creo que nos va a beneficiar a todos. Sí, ahí está el aplauso para nuestro gobernador, Ricardo Gallardo, que va bien, va muy bien, tienen muchísimos seguidores y hay que corresponder sobre todo a los ciudadanos de San Luis Potosí. Así es, Simón, pues seguimos con otra información, fíjate que ya hablando un poco más local, aquí en el municipio de Tamazunchale, continúan los accidentes en ese tramo de Loma Linda a Buenos Aires, se han encontrado diferentes accidentes, sobre todo en moto, creo que en recientes meses han sucedido varias actividades por ahí en cuestión de accidentes y hoy fue una más. Fíjate que hace falta un programa por parte de Protección Civil, de Tránsito Municipal, en el que se haga una concientización muy profunda a los motociclistas, porque hay muchos errores en las personas que se transportan en moto, en una motocicleta, desde que rebasan por un lado derecho, que yo he visto por ejemplo que mientras uno en un auto se está haciendo de reversa, no se detienen ni le dan de largo y ahí está el punto ciego donde desgraciadamente se puede provocar un accidente. Hay muchos rebases, hay jóvenes que van a una velocidad exagerada y de repente hay otros factores, por ejemplo en el de hoy, creo que fue un animalito ahí que se atravesó, no tiene la culpa los animales, solo tiene precaución, también esas cosas ya del destino. Pero fíjate que se comentaba que nuestro presidente, el ingeniero Pepe Mesa, estuvo ahí presente en un accidente hoy haciendo algunos auxilios. Ahí está, ahí tenemos la imagen de elementos de Protección Civil con el presidente Pepe Mesa, ahí está, pues reconocer al presidente que el hecho de que sea detenido tal vez es un gesto muy pequeño, que muchos lo ven de una forma, otros lo ven de otra, pero pues estuvo ahí para auxiliar y a darle seguimiento porque ahí están en riesgo vidas humanas en este accidente y pues el llamado a todos los motociclistas, a los padres de familia que tienen hijos menores de edad, incluso mayores de edad, a que nos indiquen que hay que andar despacio, hay que andar con muchísima preocupación. Y ahorita que vienen temporadas de llovizna, la llovizna de esas temporadas de invierno son muy peligrosas porque llueve muy poquito y se pone muy resbaloso la carretera y hay mucho motociclista inconsciente. Ayúdenos a mejorar esa situación. Así es, aquí vemos en la imagen al ingeniero Pepe Mesa que tuvo, ahí le tocó el momento, en las diferentes narraciones mencionaban que le tocó y pues se detuvo en el auto en el que viajaba y auxilió y dio el llamado a las corporaciones correspondientes que fueron quienes trasladaron. O sea, al parecer fueron algunos animales. Hace poco también publicamos por ahí una foto de unas vacas que andaban por ahí paseando esa zona. ¿Covir mencionas? Hay varios animalitos. Por mi colonia, por mi colonia, se me salieron las vacas de la casa del corral. Le voy a poner un cencerro más grande para escucharles. Es cierto, hay que tener mucha… También, por ejemplo, en Zacatipán hemos visto caballos sueltos. Caballos, caballos. Caballos y las vacas allá por Buenos Aires. Bueno, a todos los dueños de los animalitos está el llamado para poner más atención y evitar tragedias mucho más graves. Así es. Pues bueno, también tocando un tema un poco más regional, fíjense que hay una problemática en cuestión de salud. Pero lamentablemente hay distintas personas que utilizan el tema de hemodiálisis. Yo conozco varias personas que realmente se trasladan hasta Ciudad Valles para poder recibir esta atención médica. Y hoy, pues creo que en Tamazunchale va a abarcar, digo, al final va a ser algo menor, pero creo que va a beneficiar a muchas personas, ya que se realizó la reapertura de la unidad, de la unidad de hemodiálisis, sí, sí, la reinauguración de la unidad de hemodiálisis, un servicio con el que ahora contará en esta unidad médica que dará un gran avance para la agilidad de la atención a pacientes que lo necesitan. En el llamado Hospital Integral, el que se ve por el TEC, es donde se inauguró esta unidad. Pues sí, es una noticia muy buena, porque quienes han tenido familiares, bueno, yo tuve un familiar que iba a recibir las sesiones de hemodiálisis en esta Ciudad Valles y es cansado, genera mucho gasto económico, desgaste emocional también y qué bueno el aplauso para las autoridades que se involucraron para que esta rehabilitación en este hospital ya cuente con las sesiones de hemodiálisis para toda la gente que desgraciadamente padece la enfermedad que requiere este tipo de tratamiento y pues ojalá que venga una recuperación para todas las personas que lo necesitan. Así es, fíjate que bueno, tuvo la oportunidad en este evento de participar la jefa de la jurisdicción sanitaria, estuvo presente y en compañía de los alcaldes que creo que le va a dar ese realce y esa importancia porque igual van a ellos a poder invertir o gestionar algunos equipamiento adicional para mejorar esta unidad. Estuvo presente, bueno, la licenciada Brie Sánchez, la presidenta de Tampacán. Saludos a toda la gente de Tampacán. Por cierto, que nos ven y nos escuchan. El ingeniero Pepe Mesa, digamos el anfitrión por estar en la zona de Tamazunchale. También el alcalde, el licenciado Luis Fernando Herber Horta de San Martín, Chalchicoutla. Y el presidente Edgar Ortega de Matlapa, también que son precisamente los municipios que están más cercanos a la zona. Y bueno, también el municipio de Gilitla, Axla de Terrazas, que estuvieron participando con algunos representantes. Recordemos que así como esa unidad, también existe la unidad, la de Zacatipán, la 44 de IMSS y Benestar, donde pues cubre toda una región, creo que hasta municipios del estado vecino de Hidalgo, también son atendidas y beneficiadas con los servicios de salud en esa parte. Pues son avances, avances de salud para Tamazunchale y para la región, para toda la jurisdicción a la que pertenecemos, la jurisdicción sanitaria. Y pues, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir buscando y seguir picando, pero si tenemos necesidades hay que insistir para que las instituciones gubernamentales volteen a vernos, se preocupen aún más por las necesidades. Es bueno hacer presión de repente, solo que hay que buscar la manera en la que busquemos que volteen a vernos y no hacer afectaciones a terceras personas. Y bueno, pues creo que hemos terminado con la información. Así es, Jiménez, nos vamos. Y esta fue nuestra última nota de Noti15 en este 17 de noviembre del 2021. Bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Es prácticamente hora de la comida. Muchos están regresando ya del trabajo hacia la casa, que por esto ya llegó nuestra comida aquí. Ahorita le vamos a dar, le vamos a dar porque ya hace mucha hambre, porque hay que seguir trabajando. Un saludo muy afectuoso para toda la gente que nos ve y les invitamos a que den like a la página de Reporte Huasteca, a que compartan nuestras transmisiones, todo nuestro contenido que es informativo con temas de interés para todos ustedes. Y bueno, pues nos seguiremos viendo en la próxima emisión. Nos vemos el día de mañana. Buena tarde.